Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en mi última noche. Si tuviéramos dos vidas, una la pasaría contigo. Pero solo tenemos una. Esa etapa está agotada. Si te atormentas por el pasado y por el futuro, no vivirás tu presente. Cuanto menos pienso, más disfruto. Todos perdemos el tiempo alguna vez, incluso nuestros antepasados, que no sabían la fecha en la que iban a morir. Incluso ellos lo malgastaban, igual que nosotros. Por cierto, ¿sabéis que Daniel ha intentado suicidarse? Algo raro está pasando. El gobierno está detrás y lo pienso averiguar. ¿Cómo entraste en contacto con los Freewheel, Leo? Mi destino lo elijo yo. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.